El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat ha mostrado dos cuadros de la Virgen de los Desamparados que han sido restaurados y que estarán expuestos en el Museo Mariano de la Basílica hasta el próximo mes de septiembre. Uno es del siglo XIX del Monasterio de Santa Ana de Sagunto, obra del pintor valenciano Vicente López. El lienzo, de gran formato, muestra a la Virgen tal y como se la veneraba a principios del siglo en su camarín. El otro cuadro presentado es una obra anónima datada entre los siglos XVII y XVIII procedente del Monasterio de la Encarnación de Ávila y representa a la Virgen como se la veneraba en el siglo XVII en Valencia. Al acto de presentación han acudido el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, la consellera de Cultura, María José Cátalá, la presidenta del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, Carmen Pérez, y el rector de la Basílica, Juan Bautista Antón.